Hola, soy Milagritos y soy un milagro que la sociedad ignora. Hola, mi nombre es Michelle y soy un milagro que la sociedad ignora. Hola, mi nombre es Alice y soy un milagro que la sociedad ignora. Hola, soy Centavito y soy un milagro que la sociedad ignora. Hola, mi nombre es Dayana y soy un milagro que la sociedad ignora Hola, soy Jesús y soy un milagro que la sociedad ignora Hola, soy Jimena y soy un milagro que la sociedad ignora Hola, soy Edwin y soy un milagro que la sociedad ignora Hola, soy Sneri y soy un milagro que la sociedad ignora Hola, soy Germán y soy un milagro que la sociedad ignora Hola, me llamo Marcela y soy un milagro que la sociedad ignora Hola, soy Marco Patricio y soy un milagro que la sociedad ignora Hola, me llamo Carolina y soy un milagro que la sociedad ignora Ignora Son milagros, ¿verdad? Y por esa misma razón no me puedo detener Aunque he querido parar miles de veces Pero, ¿cómo me puedo detener si son milagros que la sociedad tiene que ver? Tiene que ver porque la sociedad está sin esperanza, está sin luz Y estos milagros son la única esperanza que tenemos para hacer ver la grandeza de nuestro amado Dios Estos milagros deben ser vistos, no ignorados Porque es la demostración de que Dios no está muerto Para que existan estos milagros, debe existir mi amado Dios Mi nombre es Johnny y soy un milagro A prueba de fuego Un guerrero de Dios Y estás ahí Aunque soy pecador Levanto mis manos Hasta tocar el cielo Y estás ahí Aunque soy pecador Y estás ahí 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 Y estás ahí